Desde el comienzo de la creación El Dios de la salvación Había escogido a una mujer Por la cual el Mesías habría de nacer Eres tú, Madre de Dios, María La esclava del Señor Que con un sí le diste al mundo El Mesías, el Redentor Eres tú, Madre de Dios, María La esclava del Señor Que con un sí le diste al mundo El Mesías, el Redentor Reservada del pecado Se había entregado una joven doncella Al ángel Gabriel Es tan pura la Virgen Que no conoció varón Y el nombre de la Virgen María es Eres tú, Madre de Dios, María La esclava del Señor La esclava del Señor La esclava del Señor Que con un sí le diste al mundo El Mesías, el Redentor El Mesías, el Redentor Madre de Dios, el Redentor Madre de Dios, bendita tú eres Madre de Dios, bendita tú eres Madre de Dios ¡Gracias por ver el video!